Siempre lo hice con... parece que era la idea que yo tenía, ¿no? Es una canción de amor cantada a la guerra. Hay un choque intencional ahí en él. Paso a paso mi tierra vuelve a mí, trozo a trozo, vuelve en la claridad y el día y el centeno. Han querido arrojar tanta luz en un pozo, en un pozo guardado por un puño de cieno. Haciendo luz la luz y luz la sombra densa van los padres del sol, los padres del granito. Que hacen la espiga grande y hacen la vida inmensa y el vientre de las madres, un poblado de infinito. Déjame que me vaya madre a la guerra, déjame blanca hermana, novia morena. Y después de dejarme junto a las balas, mándame a la trinchera, flores y cartas. Aprende en estas vidas, aprende como aprendo, aprende a ser un hombre bien clavado en el barro. Lo mismo que estos hombres, que mueren encendiendo la mecha, la sonrisa, la muerte y el cigarro. Fuera de aquí egoístas, de retorcidas manos, dispuestos a negar la pureza en la nieve. Sois también invasores, como los italianos, como la dinamita, que sobre España llueve. Déjame que me vaya madre a la guerra, déjame blanca hermana, novia morena. Y después de dejarme junto a las balas, mándame a la trinchera, flores y cartas. Escoge bien la piedra, donde grabar los nombres, la eternidad, los rasgos, la vida, la figura de la definitiva. En materia de estos hombres, hasta volver la carne de siglos y hermosura. España se levanta, limpia como las hojas, limpia como el sudor del hombre y las mañanas. Y aún sonarán los nombres y las pisadas rojas, cuando el bronce no suene y el cañón es checana. Déjame que me vaya madre a la guerra, déjame blanca hermana, novia morena. Y después de dejarme junto a las balas, mándame a la trinchera, flores y cartas. Tra-la-la-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Muchas gracias.